El empate es el resultado como si fueran unas elecciones, ¿no? Todo el mundo gana y nadie pierde del todo, ¿no? Salvo que sea una catástrofe como, por ejemplo, aquella de las últimas de Ciudadanos y tal. Salvo algo así tan evidente, siempre se le puede sacar una lectura positiva, ¿no? Entonces, ¿que dominó la primera parte? Bueno, no hubo ocasiones, salvo aquella anulada, creo, de Rafamir, que de todas formas había parado Bravo, pero que no valía. Y luego, bueno, acercamiento, me acuerdo sobre todo el de Borja, ¿no? Un pase que le mete Canales, que desvía a Borja casi cerca del poste y tal. Evidentemente no hubo llegada de ninguno de los equipos, y le digo, el único tiro entre los tres palos fue del Sevilla y no generó realmente peligro. En la segunda, es verdad que el Sevilla, en cuanto mete titulares, mete a Suso y empieza luego a entrar Nesir y tal, el Sevilla sí llega más, también porque el partido se abre un poco más, los equipos están un poco más sin centro del campo, pero realmente, ocasiones, ocasiones, aquella doble de Suso y la mela, en la que Bravo está bien, y esa de la larga ya es la que peina Nesir y para Bravo, que creo que es la más clara. Salvo eso, realmente, muy pocos tiros a puerta, evidentemente el Sevilla contra un rival en inferioridad no va a contemporizar de esa forma, evidentemente si te lo ponen en la huevo, como se suele decir, pues vas a intentar ganar el partido, y el único, o sea, el mérito en ese caso no es del Sevilla, es un demérito del Betis, que es el que se queda en inferioridad por una jugada totalmente absurda e innecesaria de Miranda, y bueno, te quedas en inferioridad, es como el partido de aquel con el Cádiz. Gracias.